¿Qué pasó? ¿Que no pudieron llegar al gol más rápido? Pasa que de mitad de cancha para arriba nos costaba mucho soltar la pelota, entonces nos apurábamos mucho. O sea, fue un error de ustedes y no del rival. Claro, sí. Bueno, a pesar del gran triunfo, ¿qué les queda por mejorar? Yo creo que hay que seguir entrenando, hay que seguir metiéndole duro al trabajo, que falta todavía mucho, que recién empieza y que soltemos más la pelota más rápido. ¿Y qué creen que quizá podrían sostener a largo plazo dado que mostraron muy buenas cualidades hoy? Sí, nosotros vamos a luchar para salir campeón y más que nada tener un buen grupo que así es como se llega a salir campeón.